Estoy enamorado de ti, te dijo que te amaba, te dediqué tiempo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te vas, perra? ¡Agrasas por la puta madre! ¡Yo te amo! ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Qué bien me advirtieron mis amigos Jamás ves todo tu querer Me envolviste con promesas, valió mucho tu belleza Qué idiota fui al creerte, qué iluso Y tenerte Me embriagaste con tus besos Me hice adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida Fuera, fuera, ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida Fuera, ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionera Traicionera Tu alma encadena Tu corazón engaña Que Dios me anime de toda De toda tu maldad Lárgate Lárgate Ya no te quiero más Traicionera Me envolviste con promesas, valió mucho tu belleza Qué idiota Tú y el creerte Qué iluso Qué iluso de tenerte Me embriagaste con tus besos Me hice adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida Fuera, ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida Fuera, ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionera Traicionera Estos son, aquí están Los muchachos, aquí están Pa, pa, pa DJ Víctor Cusco, Perú Número para contratos 974-74-1823 SThey 거루, tú, atán Estadio